Hola, te saluda Marco Piedra. Continuando con el curso básico de contabilidad gubernamental, vamos a... como nos quedamos en el diario, vamos a continuar con la mayorización. Bueno, aquí me he equivocado en el nombre, vamos a cambiar el nombre. Mayorización. Ya. Vamos a copiar esta información, todo lo que es el código de la cuenta y los valores de debe y haber, ya. Seleccionamos y copiamos. Ya. Ok. Y aquí vamos a hacer algo. Ahí como está así, vamos a coger copiar. Vamos a poner copiar y vamos a poner, a seleccionar la opción pegada especial y valores. Para que no nos afecte las fórmulas que hayamos puesto, si es que se nos olvidó quitar, ya. Entonces, con eso vamos a eliminar estas, la fila de las sumas y vamos a poner F4 porque, para repetir la acción, ya. F4, 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 F4 y F4, ya. Y vamos a sumar, a ver si es que nos cuadra el valor, para comprobar de que estamos, que no hemos copiado mal o hemos hecho alguna acción. Bueno, ya como te decía, aquí vamos a sumar esto. Mira, entonces aquí estamos, el valor está cuadrada. Entonces, aquí vamos a poner, también se me olvidó copiar esto, estos datos. Porque el dato de, lo que vamos a hacer, nos va a pedir que tenga título, ya. Ahora vamos a hacer una cosa, vamos a, vamos a seleccionar esto. Estos datos para poner, para hacer una suma, ya. Vamos a ir a datos y ponerle su total. Aquí ponemos sí. Y escogemos agregar su total a, debe haber en la cuenta. Ya. Ya. Y aceptar. Ok. Ahí está. Ah, perdón, perdón. FZ. Antes de eso vamos a ordenar, esta información. Vamos a ordenar. Vamos a ordenar. Espero no estar siendo muy rápido, no te vayas a equivocar. Espero no te esté confundiendo Y no te esté aburriendo Vamos aquí a cambiar esto Vamos a ponerle punto Ya Ahí sí vamos a ordenar de nuevo para que se ubique De acuerdo al orden de las cuentas De la A a la Z Y de ahí sí vamos de nuevo a seleccionar esta información Vamos a irnos a datos Subtotal Y cada cambio En cuenta Usar la función de suma Y que este se le ha solucionado un subtotal Debajo de cada suma Del debe y a ver Aceptar Ahí está No recuerdo como es Para ponerle también el código Ya he probado Y no Y me sale solo el código O me sale solo la cuenta Entonces Bueno Pero esto no sería el problema Solamente lo que tenemos que hacer es copiar aquí esto Seleccionamos esto en negrilla Copiamos esto Y seleccionamos esto en negrilla Copiamos esto Y ponemos esto Voy a pausar un poco el video ahí para Para hacerle más rápido Bueno Ya Como ves Ya Ya tengo aquí Ya tengo aquí Las sumas Los subtotales Entonces ahora que vamos a hacer Vamos a Darle un clic aquí Número 2 Y vamos a Hacer lo siguiente Ya Vamos a empezar acá Acá vamos a hacer el balance Vamos a hacer el balance Vamos a darle un clic ahí Y vamos a poner A tener Aplastada la tecla Control Vamos a darle un clic ahí Perdón Clip 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 Bajo un poquito Clip 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 Y vamos a A poner Ctrl C V Que tenemos aquí Bueno Estaba haciendo la prueba Acá vamos a Copiar Eso Y listo Tenemos